Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. Buenos días a todos los presentes. Antes del inicio de la presentación, vamos a dejar al director de la Estación Experimental Agraria El Porvenir, el ingeniero Manuel Dante Santillán González, para que sea el encargado de hacer la apertura de esta charla virtual sobre el tema de maíz que tenemos la presencia ya del especialista, el ingeniero Percy Chukisuta, para que haga la presentación. Pero previo a eso, vamos a hacer la apertura a cargo del ingeniero Manuel Dante Santillán González. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, acá en la Estación Experimental Porvenir, nosotros, los profesionales que estamos acá presentes, les damos un cordial saludo a todos los que están en este momento conectados acá en la web para poder recibir la charla sobre manejo de cultivo de maíz para grano y forraje. Tenemos acá la presencia del especialista y bueno, declarar aperturado este evento y también desear que estén atentos y cualquier pregunta o consulta, está el especialista y los demás profesionales que están acá para responder alguna inquietud. Saludarlos a todos y declarar aperturado este evento. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, buenos días con todos ustedes. Agradeciendo las palabras previas del ingeniero José Rojas y del director de la estación, ingeniero Manuel Dante Santillán González. Vamos a iniciar con la ponencia que tenemos hoy día, nuevamente, después de una semana del tema anterior que ya comentamos sobre semilla de maíz. Ahora nos toca hablar acerca del manejo de maíz, tanto para lo que es grano y forraje. Bueno, porque estamos dando importancia ahora al tema del maíz forrajero, ¿no? Y también mencionarles que el programa nacional de maíz, cual es el coordinador del ingeniero Vladimir Cara, venimos desarrollando investigaciones tanto en mejoramiento genético y también en manejo de cultivo. Esto nos permite a nosotros tener a nivel nacional, ya sea para tanto grano de maíz amarillo duro, como también grano amiláceo, poder tener una gama de variedades y de híbridos para poder mejorar en este sentido la producción de maíz amarillo duro a nivel nacional. Bueno, vamos a comenzar ahora. Bueno, el tema que hoy día nos tiene hoy día reunidos es de mucha importancia para todos los que se dedican tanto a la producción de grano como a la producción de forrajero. Acá nosotros en la Estación Experimental Porvenir manejamos dos tipos de maíz, el maíz amarillo duro que tiene mayor comercialización a nivel tanto nacional y regional, como también el grano de maíz blanco duro, ¿no? Que es una variedad que ya fue liberada ya por los años noventa y ha tenido su auge, aunque no fue muy difundido por el tema de su uso, pero en esos tiempos todavía no se daba la gran importancia a lo que es el valor nutricional. Últimamente ya de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo y la problemática a nivel mundial, se van generando ya nuevas variedades que tengan un potencial de mayor valor nutricional, que tengan muchos otros insumos nutricionales, solamente maíz, y muchos otros cultivos también como el arroz. Y acá nosotros en la Estación Experimental ya hace muchos años atrás, ya contamos con una variedad que se llama Nutri-Maíz, con gran poder, con gran porcentaje de proteína, ¿no? Exclusivamente que tiene dos aminoácidos esenciales, como es la lecina y el triptófano. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver ciertos puntos. El primero que se dan cuenta, importancia de maíz amarillo duro en el periodo de San Martín, principales actividades al momento del manejo de maíz, características de una planta para grano y forraje, y cultivares para grano y forraje que tiene la estación, en este caso, Expresión Experimental del Porvenir, y las generalidades del manejo, en qué tendrían que ver tanto para lo que es grano como para forrar. Para empezar, vamos teniendo en cuenta algunos términos. Hay que saber diferenciarse estos tres términos, comúnmente en nuestro lenguaje a veces en ordenamiento los utilizamos, por desconocimiento, y hay que tener la claridad en cuanto a ellos. Uno de ellos, en los primeros, es el tema de semilla y grano. Hay veces en que nosotros confundimos el grano con semilla. Bueno, en el caso, acá tienen una gran diferencia. En el caso de semilla, pues tenemos que es un proceso para obtener esta unidad biológica, debido a que parte de una evaluación de un material genético selecto, como puedes apreciar en las imágenes, pasa por un tratamiento, el cual le va a proteger de ciertos ataques de plagas y enfermedades durante su proceso de almacenamiento. Debe estar correctamente envasado, identificado con sus etiquetas correspondientes, donde, pues, brinda la información tanto de su pureza, su porcentaje de germinación, los insumos que han venido siendo utilizados para ser distribuidos los productores como un material genético. Tiene ciertos parámetros de calidad, tiene su proceso de certificación, y por su valor genético, pues también genera ingreso económico, como podemos hablar. Una vez sembrado en campo, la producción que obtiene el productor obtiene los ingresos que tiene para lo que es el manejo, en este caso el rendimiento, en base al rendimiento ya genera sus propios ingresos. ¿Y qué es el grano? El grano es el fruto ya cosechado, el grano es lo que obtenemos como mazorcas, que ya va derivando a un destino, ya sea para alimentación, para producción de alimento balanceado, como también para el consumo humano. En el caso también, si hablamos de forraje, no llegamos hasta grano, solamente llegamos hasta cierta etapa fenológica de cultivo, para ser aprovechado, ya como maíz forrajero, en el caso de la ganadería, o cualquier otra crianza que requiera del insumo verde, en ese estado verde que tiene la planta de maíz. También existen tres términos en los cuales nosotros generamos cierta confusión al momento de hablar. Tenemos tanto los términos como chala, pasto y forraje. En el caso de chala, siempre se ha estado hablando comúnmente, maíz para chala, maíz para chala. Y, bueno, prácticamente el término chala, pues, como ya viene la descripción abajo, significa que viene de la región que se extiende a lo largo del litoral peruano, de la costa, ¿no? Costa o chala. Y también se le domina la hoja verde tierna, o la hoja seca, en la cual se envuelve la panca de maíz, como está señalado en rojo, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos chala. Y lógicamente es la hoja que normalmente a veces se usa para hacer bumitas, hacer otro tipo de preparado, ¿no? O para consumo. Bueno, el pasto es aquel gramínea o leguminosa, que es cual es cultivada en el potrero de forma natural y cultivada, donde el animal hace consumo directo, ¿no? Durante su tránsito por el área de pastaje. Y forraje, ¿no? Que es lo que nos competa a nosotros. Se denomina toda hierba, pasto verde, ya sea maíz, caña de azúcar u otro, que al momento de ser cortado, se le es proporcionado al animal, ¿no? Se le es suministrado, ya sea bajo picado, ¿no? A través de una picadora se le suministra, y es justamente su alimento del animal indirecto, que es básicamente cuando los animales están en estado estabulado, manejados de esa forma. Ahora veamos un poco la importancia de maíz. ¿Por qué siempre ponemos esto? Es porque nosotros debemos entender que el maíz es un cultivo de mucha importancia, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero también tiene ciertas problemáticas, ¿no? Si bien es cierto, contamos con grandes extensiones de siembra, ¿no? Que tenemos más de 2.500.000 hectáreas, ¿no? En caso de áreas sembradas, como también cosechadas. Producimos más de 1.200.000 toneladas, ¿no? Y nuestro rendimiento promedio nacional es de 5 toneladas, que ha ido subiendo durante todo este año, todos estos procesos, todo este tiempo, mejor dicho. Uno debido a que ya se están comenzando a sembrar semillas importadas de híbridos, ¿no? El precio actual, ¿no? Que está oscilando entre 1.020, 1.030, el kilogramo de grano. Los productores que también son la masa, ¿no? De trabajo, ¿no? Que son más de 100, casi 200.000 productores que se dedican, agricultores que se dedican a la actividad de maíz, ¿no? Aún así, no cubrimos nuestra demanda, que es de más de 4 millones, casi 5 millones de toneladas que estamos demandando. Por lo tanto, al existir esta gran demanda y al no poderla cubrir, se hace la importación, ¿no? Siendo Argentina uno de los más grandes estados que más le importamos, ¿no? Que es el 83%. ¿Y cómo vamos en la región San Martín? También participamos con el 17.4%. Igual tenemos áreas sembradas, más de 55.000 hectáreas, mismo también de cosechadas, ¿no? Tenemos una producción de más de 150.000 toneladas al año. Un rendimiento promedio que comenzó a subir de 1.8 en el tiempo hasta llegar ya actualmente a las 3 toneladas por hectárea, por el mismo hecho que les he mencionado, la introducción de material genético importado, en este caso los híbridos. Nosotros contamos con aproximadamente más de 20.000 productores, ¿no? Y los precios, ¿no? Y como el costo de producción también están por los más de 3.000 soles por hectárea. En este caso, áreas sembradas, principalmente en Moyoambe y en Rioja, que son dos provincias de la región en donde también se radica mucho la ganadería, están comenzando a ver ya el maíz, no desde el punto de vista de granos, sino con el punto de vista de forraje. Es por eso que en unos sondeos que se han ido a hacer justamente en Rioja, básicamente por Segunda Jerusalén, se ha estado identificando, ¿no? Que hay productores que siembran, ¿no? En este caso maíz tucilla, ¿no? O maíz marginal, para lo que es la venta de maíz forrajero. Mencionaban los mismos productores que lo comercializan de 3 a 6 tallos por valor de un sol, ¿no? Que esto ya con el tiempo se va a ir generando un comercio, ¿no? Hay algunos productores que realmente compran híbrido para hacer esta actividad, pero ahí lógicamente es algún factor negativo contra su economía, ¿no? Ya que al híbrido no lo puedes volver a sembrar. Sí, ahora ellos están justamente estas localidades son las que están queriendo volver a usar las variedades, ¿no? Porque se dedican a este tipo de negocio, ¿no? Cosa que la variedad es más cómoda, el costo, que el caso de un híbrido, ¿no? Y bueno, como es generador de mano de obra, pues tenemos más del 20% del costo de producción se va en esas actividades, ¿no? Como son las fumigaciones, las fertilizaciones, los controles de maleza, ¿no? Todo, inclusive la cosecha, en la preparación de terreno, también cuando encontramos un terreno que es este purma, ¿no? Y tienen que hacer la actividad de deporte donde la maquinaria a veces no puede entrar, ¿no? Pero también dentro de esta actividad del maíz hay principales actividades y momentos en el manejo, ¿no? Justamente, los aspectos más importantes de esto son tanto la fertilización como el control de plagas y para eso hay que conocer en qué estado fenológico podemos hacerlo. Igualmente, en el momento de hacer el aprovechamiento del maíz para forraje, también debemos esperar el momento oportuno poderlo ejecutar, ya que esto nos va a permitir aprovechar el máximo potencial de estas plantas en cuanto a valores nutricionales para la alimentación de los, en este caso, del ganado, ¿no? El ganado vacuno. Bueno, acá nosotros tenemos el, pueden apreciar el cuadro fenológico, tenemos distinguido dos fases vegetativas, que es un B3 y un B7, que significan estos, que cuando la planta tiene tres hojas desarrolladas y B7, cuando esta planta tiene en su estado vegetativo siete hojas desarrolladas, extendidas, ¿no? Es ahí cuando se hacen las primeras aplicaciones de fertilización, donde se aplica el 40% del nitrógeno y el 100% de BNPK, y en la segunda, el 60% restante simplemente de nitrógeno. Puedes complementarlo con ya un estado de B10, cuando la planta tiene diez hojas formadas con aplicaciones foliares que permitan, pues, generar una buena floración en el proceso. Un manejo recomendado en caso de prevención de plagas es el tratamiento de las semillas, ¿no? Ya sea de forma natural o de forma química. En forma natural, pues, tenemos lo que llamamos el empanizado de semillas, que es con el uso del carbón, la melaza y la ceniza, y harina de rocas, en la cual pueden ser mezcladas y sembradas en campo, ¿no? Ya que estos elementos le van a permitir a la planta protegerse. O también el control químico a través, pues, de productos que se pueden encontrar en el mercado destinados al tema de semillas. Y en el caso del control espodóptera y otras plagas también, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente espodóptera agarra justamente todo el estado vegetativo, ¿no? Hasta cuando la planta está en lanza, actúa como, o mejor, puede generar hasta dos o tres generaciones. Por eso que es una plaga, la principal plaga, en este caso del maíz, en la cual hay que realizar un control preventivo, ¿no? Durante estas etapas, que también puede ser mediante el uso de aplicaciones, ya sea en el caso, si queremos un control orgánico, pues, aplicaciones, en este caso de biolo, biofertilizantes, que incluyan dentro de sus componentes plantas con efectos biocidas, como también el uso de trampas, ¿no? En el caso de control ectológico, también puede ser el uso de insumos químicos que permitan, pues, un control preventivo durante esta etapa de desarrollo. Si queremos manejarlo a nivel de agricultura familiar, pues, como a nivel orgánico, pues, se recomienda entre tres a cuatro aplicaciones de una fertilización de estos productos, ya que como es aplicación foliar, al menos de que estas, pues, tengan previa incorporación de algún agón orgánico en el suelo. Pero también esto no quiere decir que entre convencional y orgánico pueda haber un divorcio, también puede ser la mezcla, este, integral de ambas actividades, ¿no? Podemos aplicar, por ejemplo, una fertilización de fondo y complementarlo con aplicaciones foliares, ya sea de biofertilizantes, para poder complementar, y que han sido muy buenas durante tan muy buenos resultados, siempre y cuando nuestro biofertilizante pueda contar con insumos que le permitan tener buena cantidad de nitrógeno en su composición, ya sea el uso de leguminosas o de más estiércol que puedan suplir la necesidad de nitrógeno, ya que el maíz es muy dependiente de este elemento de nitrógeno, del elemento de nitrógeno, ¿no? En el caso, pues, del aprovechamiento, un ciclo normal del maíz está entre los 120 a 125 días, ¿no? Donde ya está, cumplió su madurez, ¿y cómo podemos darnos cuenta que ya cumplió su madurez? Cuando nosotros podemos apreciar, pues, lo que llamamos el punto negro, justamente en la imagen inferior, podemos ver cuando ya un maíz ya completó su desarrollo, forma este punto negro que le decimos nosotros, ¿no? Y en el caso, para temas de forraje, pues, debemos tener en cuenta que debemos realizar el corte, bueno, eso sucede con los materiales que nosotros manejamos como INIA, entre 75 y 80 días tenemos que realizar el corte, ya que esto se encuentra ya en un estado pastoso, o como decían, como dicen, línea de media leche, ¿no? Donde ya se supone que la planta ya tiene las cantidades de reserva nutricionales, estamos en un equilibrio entre 50% de alminor potencial y 50% de azúcares y tiene el punto más alto correspondiente a lo que es proteína, ¿no? En, es justamente esas fases, ¿no? Por eso se recomienda entre estos días realizar los cortes, ya hemos estado realizando este, trabajos muy repetitivos con respecto al tema forrajero, en el caso del maíz, y nos da que en estas fases, ¿no? Igualmente consultando con biografía especializada, que estas fases son las más recomendables para realizar el corte por el valor nutricional que tiene para, en este caso, el animal que lo va a consumir. ¿Qué características para una planta, ya sea para grano o para forraje, deben ser ideales? En este caso, cuando nosotros buscamos ya sea para grano o para forraje, actualmente necesitamos ya competir con tener mayor número de plantas por superficie, por hectárea. Para eso, la planta debe tener algunas características, ¿no? Que le permitan tener esa facilidad. Entre ellas, elegir plantas, en este caso, materiales que nos permitan tener plantas con hojas semierectas o erectas, que ustedes aprecian en mi imagen, ¿no? Justamente, los materiales que nosotros tenemos tienen este porte semierecto. algunos tienen hojas erectas con las cuales nos va a permitir nosotros atrevernos a hacer densidades más altas y por ende, en el caso de grano, poder incrementar también los reanimientos y también en el caso de forraje de igual manera. una densidad de forraje ideal es una densidad de 83.33 hectáreas. Uno, de hecho, lo mínimo, no lo mínimo, que nosotros podríamos utilizar para forraje, ya que tendríamos una población de 83.000 plantas por hectárea. El reporte de SEMI nos menciona que una densidad para forraje debe estar entre más de los 80.000 y los 100.000 plantas por hectárea, para poder ser aprovechado de esto como forraje. en este caso acá tenemos los cuadros en donde nosotros hemos trabajado y nosotros acá utilizamos densidades de 80 por 15, 80 por 30. ¿Por qué 80? Nosotros utilizamos 80, puede ser menos 75. Si queremos hablar de forraje también podría ser menos. En el caso de hileras eso incrementaría el rendimiento por tonelada. Pero en este caso nosotros lo hacemos porque nosotros lo realizamos a nivel de surcos y entre los surcos nosotros realizamos el respectivo riego por gravedad. Y eso no quiere decir que ustedes también podrían realizar en terrenos planos o sin surco podrían reducir su dimensión en este caso de entre hileras para poder tener mayor número de plantas y poner mayor masa biomasa. Pero hay que tener mucho cuidado también en algunos aspectos que lo vamos a ver más adelante. cuando hablamos de grano en grano nosotros necesitamos tener plantas que nos ofrezcan rendimientos mayores a las 6 toneladas por hectárea. Pueden ser híbridos o variedades. En el caso de coloración de grano que más se demanda pues deben ser amarillos, naranjas o naranjas. Y las texturas deben ser cristalinas o semicristalinos que es lo que más demanda en este caso el mercado. Y en el caso de rendimiento de forraje necesitamos plantas que superen las 40 toneladas de forraje verde necesariamente tienen que ser variedades porque el costo también de la semilla y también esto le permitiría al productor poder tener un adecuado manejo para no contaminar su material genético y poderlo sembrar en la siguiente campaña. Lo que le recaería sobre un ahorro de cierta forma en la selección al hacer la selección. Los colores de grano pues los colores de grano son los colores amarillo-naranja los naranjas o el blanco el blanco es uno de los maíces que se recomendaría que deben ser utilizados para este tipo de actividad y la proteína pues que deben tener deben ser mayor al 9% para que pueda ser factible o ir reemplazando poco a poco al tema de los concentrados. ¿Cuáles son esos cultivares de guinía para selva en este caso con potencial de grano y forraje que durante las evaluaciones que nos ha hecho en estos años nos han dado los resultados en cuanto a forraje? Tenemos el marginal 28 el guinía 602 el 608 que es allí y el último que nos liberaba que es un triple que es el guinía 624 que es Kiyosú. De mismo modo tenemos dos nuevos cultivares que están en experimentación que ya estamos probando sus bondades tanto como grano y forraje que en este caso es un híbrido triple experimental número 4 el cual cuenta pues con más 9.8% de proteína esto debido a que dentro de los progenitores se encuentran las líneas CML que son las que tienen mayor porcentaje de nitrógeno las que contienen estos tipos de proteínas aminoácidos esenciales perdón como es la lisina y el triptófano y pues tenemos también al híbrido 1 el híbrido simple experimental 1 que para grano por su coloración naranja y bueno tenemos aquí la línea 610 el nutri maíz que es un maíz de alta calidad proteica para selva y que durante ya más de 10 años ha estado ya libre de acuerdo ya las características que han sido liberadas pero como les mencioné anteriormente solamente no ha tenido tanto el impacto como ya comenzó a tener en estos últimos tiempos ya que existe ya una mayor preocupación por la nutrición no solamente esto va a servir para consumo de alimentos para animales sino también para consumo humano que por sus grandes bondades de esta calidad proteica podríamos hablar ya de un maíz biofortificado en sí porque por su gran contenido de proteína y sus aminoácidos esenciales y es una ventaja también porque es una variedad no es un híbrido y esto también en cuanto a costo costo por hectárea como por dicho la semilla el costo de semilla está por debajo del costo de un híbrido en el mercado también tenemos bueno acá quería compartir con ustedes algunos resultados de los contenidos proteicos cada uno de los materiales que se ha presentado en el caso de marginal 28 su mayor porcentaje de proteína se encuentra en la hoja igualmente en los respectivos materiales de igual forma acá tenemos el INE 608 que se ha mediante los análisis y repeticiones que se han hecho esto gracias también al laboratorio de suelos que nos ha hecho estos análisis tenemos este 14% de proteína en el caso del INE 608 en hoja el Kiyosub que ha sido liberado un híbrido tiene 13.35% el que vamos a potenciar como forraje estamos en el HT4 tenemos 12.6% el Nutri Maíz tiene 12.25% el INE 602.11 igualmente el híbrido simple 11 pero en el caso del Nutri Maíz podemos apreciar que la proteína también no solamente se encuentra en la hoja sino también en la mazorca y también se encuentra alto también en el tallo por lo tanto en su promedio que tenemos que es de 10.95 casi 11% nos estaría dando que es un en toda su estructura el en este caso Nutri Maíz puede ser una excelente opción en cuanto para el uso de maíz forrajero y por qué no también en el uso de en este caso a nivel de choclo para consumo humano las coloraciones ustedes pueden distinguirlas dentro de de cada imagen los materiales en este caso en este caso el híbrido que queremos liberar ya tanto de poco tiene una coloración naranja cristalina que es lo que exige el mercado al igualmente que el híbrido triple la línea 624 también es un cristalino semicristalino amarillo naranja y también pues las otras variedades como es la línea 602 que sus proteínitores que vienen de la variedad Sikwani le permiten tener tolerancia a suelos ácidos para estos resultados se han tenido que someter cosechar justamente el forraje entre los 75 a 80 días y sometidos pues las muestras de estufa entre 55 a 60% perdón grados centígrados que nos permiten pues no desnaturalizar la proteína y poder tener unos resultados que nos permitan conocer el contenido que existe en cada uno de los materiales en cuanto a lo que es rendimiento en cuanto a lo que es rendimiento y esto basado en una densidad de 62.500 plantas por hectárea son 80 por 20 tenemos en el caso de forraje verde en el caso de marginal nos ha tenido un buen rendimiento de materia verde que es más de 50 toneladas Kiyosuk también estamos un poco de 50 toneladas por hectárea y las demás pues también están por encima igualmente Nutrimay se aproxima a las 50 toneladas de forraje verde con estos distanciamientos y a nivel de rendimiento de grano pues la cosa cambia tenemos en este caso el híbrido simple que tiene 7.6 toneladas por hectárea en este caso de grano y los demás híbridos pues que son en este caso línea 624 como está ahí HT624 el cual el número 4 también que está por encima de los 7 y bueno los híbridos no convencionales como es línea 608 porque no convencional porque no está con dos líneas autofecundadas sino está cruzado con dos variedades que es el acrocio elegido y pues tienen un rendimiento de 6.8 y bueno las demás variedades que están al borde de 6 el cremaí también tiene 6 toneladas aproximadamente y el marginal como siempre 6.10 que no se aleja mucho de un rendimiento de un híbrido siempre y cuando tenga las condiciones de campo las condiciones de manejo adecuadas bueno en este caso la fertilización para este trabajo se hizo a partir de unos 200 kilogramos de nitrógeno 100 de fósforo y 120 de potasio ahí ustedes pueden ver en la imagen también el ultimaíz y el que la acompaña a su costado esta mazorca es del híbrido simple que se va a experimentar cabe mencionar que estos son los tamaños de mazorca bueno no puse aquí una medición la próxima la vamos a poner pero estos son los resultados de una cosecha de maíces a una densidad de 83.000 plantas por hectárea por qué se realizan esas fertilizaciones ahora vamos a algunos aspectos generales por qué se realizan justamente estas fertilizaciones en esas épocas que les he mencionado en el gráfico anterior justamente por qué por el punto de crecimiento justamente en esas épocas ya se va desarrollando el tallo ya va a comenzar a existir los brotes ya van comenzando a definirse ya los números de mazorcas a desarrollarse y es por eso que la nutrición va a contribuir y fortalecer justamente en estas épocas ¿no? las necesidades de agua también son muy importantes ya sea para grano o para forraje ¿no? especialmente para nosotros queremos ya ver el tema de llenado de granos ¿no? ya sea tanto como para forraje como para grano el agua es vital ¿no? y el control de malezas también como gran manejo general la incorporación de rastrojos de cosecha las coberturas tanto de uso de canabal ya el corte oportuno de las malezas ya sea a través de manchete o autobadaña en las cuales se pueden de acuerdo al distanciamiento pueda entrar la máquina ¿no? y también pues las aplicaciones de herbicida que quedan como ya en este caso última opción al manejo de el maíz ¿no? y siempre tener en cuenta ya sea como para forraje o sea para grano tener siempre en cuenta los niveles de daño de las plagas ir haciendo los monitoreos o seguir haciendo los muestreos para saber en qué estado está nuestra planta y qué acción debemos nosotros tomar para nosotros poder controlar o tomar acciones preventivas para el manejo de las plagas especialmente de cogollero que es una de los ciertos plagas más importantes que todos conocemos acá en Cero prácticas como uso de plantas trampa y uso también de alternativas como los violes los hongos en tomopatógenos y otros extractos vegetales pues también son muy importantes dentro de tomar estrategias preventivas antes de usar cualquier uso de algún agroquímico que podía ser usado ya en una forma este más racional ¿no? Bueno algunas alternativas en el caso que quiera alguien dedicarse básicamente al tema de agricultura familiar tener por ejemplo su maíz blanco ya sea en la huerta que sea para consumo que sea saludable pues tenemos el uso de extractos vegetales que podrías que son muy eficientes si esto se combina con también el manejo convencional como les hablé anteriormente pueden ser como complementos suministro ya que cada parte de estas plantas utilizadas proporciona ciertos elementos para el beneficio del cultivo por ejemplo acá tenemos frutos de teta de vaca que son frutos ustedes observan en la imagen parece una una cocona un tomate con la diferencia de que tienen ciertas este retuberancias ahí como si fueran unas subres de una vaca por eso su nombre entonces esta planta tiene bastante contenido de fósforo y potasio ¿no? todo lo que es fruto sabemos en general que tienen grandes cantidades de potasio igual si son utilizaciones de flores como vemos aquí ciertos brotes con flores pues tienen bastante continuidad de fósforo y si son los brotes de hojas pues normalmente va a tener un montón de hormonas de crecimiento de auxinas ¿no? que y con cantidades de elementos como nitrógeno que van a permitir ser como biostimulantes naturales para el desarrollo de la planta ¿no? y sólo cuenta el hecho de las aplicaciones ¿no? que es un poco más demandante en aplicaciones pero cuando se trabaja de una forma integral éstas se pueden ir sufriendo y aminorando los costos quizás en comprar algún este fertilizante foliar ¿no? bueno este esto ha sido una charla corta específicamente porque ya básicamente conocemos cómo se da el maíz en este caso ¿no? a nivel de manejo general y bueno espero les haya servido más adelante estaremos ya hablando con respecto a los resultados ya definitivos de estos trabajos que nos he estado viniendo con respecto a las bondades del maíz tanto para grano como también para actividad forrajera eso sería todo de mi parte más bien agradecerles por su presencia y si hay alguna pregunta con respecto a a lo mencionado pues estamos allá nos vamos a resolverlas en estos momentos muchísimas gracias 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 gracias